Y a ese lugar, después de tantos años, en ese lugar nada es igual, allí todo ha cambiado. El tiempo allí parece que nunca hubiese pasado, a meditar yo me senté y me quedé recordando. Aquella noche que pasé contigo en el río Mamoní, sus aguas claras conservan intactos recuerdos de ti. Aquella noche, tal vez sin pensarlo, te entregaste a mí, y pasamos juntitos en el río una noche feliz. Y esa fue una ilusión pasajera, que se acabó, y crees que apenas comienza, en el amor sucede de esta manera. Aunque se fue, sé que también la recuerdas. Noche de río, noche de luna de estrechas, donde el amor y la pasión se despierta. Contigo allí, que noche más placentera, noche que yo quisiera que repitieran. Noche de río, de luna de estrellas, que la luna me acompañó, noche que yo quisiera que vuelva, para volver a darte mi amor. ¡Salud, carajo, maldito, por favor! ¡No te mandígase, José!